Solo fui un pasatiempo para ti Y yo pensaba que eras feliz Pero tú no lo quisiste así Solo quiero que no te olvides de mí El día que te lo dan a ti De seguro volverás a mí Le da por llamarme cada vez que fuma Siempre con reclamos que yo estoy en una Tantas veces lo intentamos y siempre fallamos Mami, no es que no te amo, es que esto no me suma